Y con mucho cariño para José Luis y Jimena, esto es 3 más 4, rumba 7 para todos ustedes. Y porque recordar es volver a vivir, comenzamos con las canciones de la recuerdo. Y con mucho cariño. Y con mucho cariño. Y con mucho cariño. Y sin mucho cariño. Y con mucho cariño. Es volver a vivir Tú me quieres y te quiero, nos amamos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, desastrosa, perdiciosa Borrachera, siempre malvada Mi negrita, queridita, chiquitita Si supieras lo que he pasado La sonrisa de tu boca pintadita Mi negrita me hubiera dado Con mucho cariño para José Luis y Chimena Cantamos así Qué bonito que cantaba la palomita en su nido La palomita en su nido La palomita en su nido Moviendo el peco y las alas Como si hablara conmigo Como si hablara conmigo Como si hablara conmigo Si, ay, 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 mi palomita Te ha robado toda el alma Todita, todititita La gozada palomita La gozada palomita La gozada palomita en su nido La gozada palomita en su nido Las palomitas en su nido Que lindo que corre el agua Debajo de la palmera Debajo de la palmera Debajo de la palmera Así correrá mi amor Si, ay, 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 mi palomita Te ha robado toda el alma Todita, todititita La gozada palomita La gozada palomita La gozada palomita La gozada palomita La saludos siempre La salud es la que viene Los barrinos de Norte Los barrinos de religión A todos los familiares Esta noche en especial Ven a ellos Venimos bailando A todos los bisav estas Cuando el tiempo espere que vuelvas a mí Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Dime lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Dime lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol redente como el fuego de mi amor Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol redente como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mí Dime lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Dime lo que quieras, yo te haré feliz Es tan solo el cariño lo que nos agrada de este bello hogar Ves, la sana alegría y las lindas chicas que hay para bailar La ciudad de pobre, ay disculpará Aquí solo reina la sinceridad La ciudad de pobre, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad Calcita de pobre, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad Calcita de pobre, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad Y esa es la felicidad Linda chinita dame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Que son tus ojitos enchiladitos en la altura de mi corazón Linda chiquita dame tus besos, dame tu cariño, dame tu amor Que son tus ojitos enchiladitos en la altura de mi corazón Como vincen a saber, sin tu corazón, el mundo era amar, hay que felicidad Y la palma se arriba, la palma, 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 palma se arriba, palma, palma, palma se arriba Como vincen a saber, sin tu corazón, el mundo era amar, hay que felicidad Yo no te estoy mirando desde dentro, si yo no puedo estar así en cien Yo no te estoy mirando desde dentro, si yo no puedo estar así en cien Yo no te estoy mirando desde dentro Ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos besos tuyos que pronto volverán Ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos besos tuyos que pronto volverán Busco un ritmo de esperar, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad Yo no te estoy mirando desde dentro, si yo no puedo estar así en cien Si yo no te estoy mirando desde dentro, si yo no puedo estar así en cien Yo no te estoy mirando desde dentro, si yo no puedo estar así en cien Ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos besos tuyos que pronto volverán Ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por esos besos tuyos que pronto volverán Y esas palmitas arriba, la palmitas que suene, que suene Ya verás, como tú, algún día llorando, me pedirás perdón Y verás, como tú, aunque te siga amando, te gritaré que no Sigue atribuñándote de mí, que pronto pagares este dolor Con más color, y cuando me llegue el día, al verte de rodillas, me furtaré de ti Y si no te mancha de mi amor, así como tú me has hecho sufrir, vas a sufrir Y aunque me veas llorando, y aunque te veas llorando, te gritaré que no Sigue, sigue así, burlaste de mí, mañana será mi revanche y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así, burlaste de mí, mañana será mi revanche y sabrás lo que es sufrir Y esa ruedita de las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! Que se alcance, que se escuche. Y así seguimos con más. Y un saludo especial para José Luis Jimena. Siempre salud para todos. Muchas bendiciones para ellos. Y seguimos bailando, seguimos contando. Y esto es 3 más 4. ¡Rubacín! Traigan, traigan cerveza para olvidarme de ella. Traigan, traigan cerveza para olvidarme de ella. Traigan, traigan cerveza para olvidarme de ella. Traigan, traigan cerveza. Un peinito o un licor Quiero olvidarme de esa desgraciada que me engañó Uy, uy, qué exquisito, seco, seco quiero yo Deja sacar de mi mente la que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza para olvidarme de ella Embustera, traicionera, retidosa, maldita nena ingrata Vanidosa, reída, maldita nena Traigan más cerveza, brindemos porque no está Esa nena mala pronto la pagará ¡Eso! ¡Viva la cervecita! ¡Eso! Y con todo cariño para los flamantes esposos Desearles todo lo mejor, lo mejor Mil pero mil felicidades para José Luis y Jimena Porque esto es 3 más 4 Ronda 7 ¡Eso! ¡Eso! S Quiero olvidarme de esa desgraciada que me engañó Whisky su requisito, seco seco quiero yo Deja sacarte mi mente, la que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traición en ella, me gustó mentirosa Maldita nena ingrata, bandidosa, creída Maldita nena, traigan más cerveza, brindemos porque no está Esa nena mala, pronto la apagará Y esos aplausos, ¿dónde está la cervecita? A ver, salud, salud, sírvanse, sírvanse Sin chalear, pues acá estamos en casa ajena Salud, salud, vacío, vacío Sírvanse y damos la cordial bienvenida a todos los amigos, los familiares que van ingresando Bienvenidos, pero bienvenidos sean todos ustedes Seguimos, seguimos, porque esto es Tres más cuatro, Rumba Siete ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y con tu cariño! ¡Y con la palma, las palmas arriba! ¡Que suele, que suele, que suele! ¡Con cariño para José Luis y Jimena! Tres más cuatro, Rumba Siete Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin nadie un gran amor Tú, que tantas cosas siempre así me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Y con tu cariño! Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi tita, mi amorcito Serás el dueño de tu edificio, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día que me perdiste Mi corazón Mi corazón Y la palma, la palmita, arriba Todo el mundo haciendo palmas, arriba Y arriba la palmita Rumba Siete ¡Eso! Uy, descubrí no mucho que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda mi gran amor Tú, que pintas cosas lindas, me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi tita, mi amorcito Si eras el dueño de todo y de todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy una más de tu colección Maldito el viaje en que rompiste Mi corazón Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Y todo el mundo haciendo palmas Y con mucho cariño para José Luis y Jimena Muchas, pero muchas felicidades Mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Mi corazón Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el duro de tu vivitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón